Más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa, estaría la explicación política que aún está pendiente y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la dación de cuentas, le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Y por otro lado, ir a incidir sobre la pregunta que se le hizo antes, que creo que no contestó, respecto al acuerdo con ERC, quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de ese tipo, le preguntó por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. Sobre la explicación política, yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso de los Diputados. No tengo mucho más que añadir al respecto. Insisto, es un no caso que viene derivado de la frustración y de la impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas, a poner encima de la mesa un proyecto político, que incluso lo que hemos visto durante estos últimos meses es que su socio de ultraderecha les ha abandonado, les ha dejado en tierra de nadie, atenazados, y por tanto demostrando que tienen un total y fracaso y estruendoso, digamos, fracaso de su proyecto político. Y en nuestro caso, pues, en fin, con todas las dificultades y la complejidad de este Parlamento, como he dicho antes, estamos sacando adelante leyes importantes y ahí están los datos económicos. Sobre la segunda de las cuestiones, mire, lo he dicho antes. Primero, respeto y reconocimiento a la labor de Esquerra Republicana. En segundo lugar, poner en valor el acuerdo. ¿Cuántas veces he escuchado yo a los medios de comunicación criticar que los políticos no llegamos a acuerdos? Bueno, resulta que se llega a un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido de los Socialistas Catalanes para permitir que se desarrolle la legislatura, para materializar la expresión de la voluntad manifestada por la ciudadanía catalana el pasado 12 de mayo. Y resulta que ahora, pues, para unos es un golpe de Estado, otro más, yo no sé cuántos golpes de Estado llevamos, cuántas veces hemos destruido España y resulta que España y Cataluña están más fuertes y están más unidas que hace seis años. Por tanto, ¿qué quiere que le diga? Ahí están los datos, ahí están las cifras y tenemos que esperar. Tenemos que esperar porque este es un partido, el de Esquerra Republicana, que como el mío, como secretario general del Partido Socialista, consulta las decisiones a las bases. Y las bases, en el ejercicio de esa autonomía, decidirán si avalan este preacuerdo alcanzado por las direcciones del PSC y de Esquerra Republicana. Y, evidentemente, necesitamos respetar ese tiempo. Y creo que es de sentido común respetar ese tiempo y respetar la autonomía y reconocer la autonomía de Esquerra Republicana. Desde el punto de vista mío como presidente del Gobierno, yo lo único que he hecho ha sido siempre reconocer la labor que ha tenido Esquerra Republicana en toda la tarea de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña. En segundo lugar, también de avances sociales que hemos podido sacar adelante en el Congreso de los Diputados. Y, finalmente, creo que, en fin, el esfuerzo que todo ello está implicando para abrir una nueva etapa en Cataluña. Y, finalmente, pues, en fin, desear que salga adelante este preacuerdo porque será, como he dicho antes, bueno para Cataluña y para España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!